Sí, una obra que hacemos junto con la provincia de Santa Fe, un proyecto que durante mucho tiempo anhelamos, que es esta calle Calasanz, la continuación de Mendoza, desde Huilde hasta Minerini, que pasa por todo un populoso barrio de la ciudad y que va a tener una avenida espectacular de hormigón, de doble calzada, que va a permitir una nueva conexión y una nueva circulación por esta avenida. Así que muy contentos, la verdad que nos gusta dejar una ciudad en obras, muchas ya terminadas y que las podemos disfrutar, y muchas que van a terminar en el gobierno que viene, pero que están muy avanzadas y eso es lo importante, que la ciudad no pare, que la ciudad tenga proyectos, y obviamente siempre tener, como lo hemos tenido en estos años, el apoyo del gobierno provincial para resolver temas centrales en la calidad de vida. Estamos también, esta gran avenida le da mejores condiciones de vida a asentamientos irregulares de los que estamos trabajando, que nos permite llevarle mejores condiciones de luz, de agua, también mejora la calidad de vida de mucha gente. Esta avenida tiene una particularidad, es clave para el oeste de la ciudad, primero porque nos conecta con Funes, es lo que a través de Miglerini y después la avenida Ilia en Funes, conecta Rosario con la localidad vecina. Por otro lado tenemos la cancha de hockey, donde se hizo el mundial de hockey, que ha atraído hacia este lugar mucho transporte público, mucha gente que ha venido a ver los partidos, y una serie de barrios que se han ido asentando en la zona, que han cambiado la fisonomía y van a tener un acceso absolutamente distinto. ¡Gracias!